Música De Lima al sur por una asfaltada pista El primer valle que se avisa es aquí el diamante del sur De Lima al sur por una asfaltada pista El primer valle que se avisa es aquí el diamante del sur Que linda que son sus playas, que hermosas son sus campiñas Y los frutos de sus tierras de producción sin igual Cañete en sus tierras bendita se están Y los frutos de sus tierras de producción sin igual Cañete en sus tierras bendita se están Con la gracia de Dios donde existe en su distrito Todos muy productivos colabora con nuestro Perú Con la gracia de Dios son dieciséis su distrito Todos muy productivos colabora con nuestro Perú Cañete en su capital San Vicente Que a todos las lo que Dios les dio A cada lugar del mundo Dios le ha dado su destino Y con su poder divino forma cañete aquí en el Perú A cada lugar del mundo Dios le ha dado su destino Y con su poder divino forma cañete aquí en el Perú 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 ¡Gracias!